Y en Ivo ya me contás, mete barco, estoy a medirá ¡Medirá! Vino Beltrán hoy El Beltrán Bostero ¡Vamos! ¡Vamos! Che, no sé qué pasó, eh Pero... El partido tiene que haber empezado hace 15 minutos Quería que se llene Quería... Faltar mucha gente Está todo lleno, boludo, está todo lleno Estaba lleno, está, mirá que es esto, explotadísimo Dijeron, si le damos tiempo hasta las 11 no le daba lleno Es explotadísimo Hoy se juega por el Noveno puesto Llenamos la cancha hasta sabiendo que no podemos salir campeones Quiero decir una teoría, Javi Garcia siempre se come un gol Javi Garcia siempre se come un gol Javi Garcia siempre se come un gol Que resultaron Se dan la búsqueda, dos a cero Che, tú y está atento, nos pasamos los tres No, yo no, yo lo iba a decir Pero no nos quise caer ustedes Ay, gracias Los dije dos veces, si Gana... Boca Eh... Con toda la suplente Gana Boca, uno a cero Esto va a salir 2 a 1, a favor de Boca obviamente. 1 a 0 Boca. 8 investors, 0 a 1, a favor de Boca. ¿Qué es lo que dices? Te apuesto dos puntos que... ¡Para! Me vuelvo loco. Se escuchó de afuera El colo El colo Le dije a Facuto Te apuesto que El tiempo sale 0 a 0 Amigo mirá que jugada que se mandó barco Tiki Tiki Pumba Y el arquero la mete adentro El de barco El centro Ni entraba Capaz que entraba Ah le pearon aca Un hincha de boca al arquero Terrible Eh mano amigo ¿Como miró para el costado? ¿Como miró para el costado? Mano miró para el costado hijo de puta del árbitro La tocaron con la mano La tocaron con la mano y la abrigo es asi ¿Quién la tocó con la mano? ¿Quién la tocó con la mano? Puta Seca Mostra la repe Mostra la repe Mostra la repe Mostra la repe Verguenza Queremos ver la repe Mostra la repe Si Que te lo empate Que te lo empate porque me llevo otra Si A ver El 10 Mentira Que querias cobrar Tincho solo vio esa mano Yo no la vi Vas a cobrar Tincho Sos un cagón El arquero de boca no se la mete en contra ¿Vos a pedir regularmente con Kai? Linda Bonita No Alfa Si vos pedís regularmente con Kai Uy 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 No 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 Le tenes que apuntar al arquero Si 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 ¿También lo que hizo? Le falta poco con un 3 ¿A la espalda de 10? Pero Le lo tiró boludo No 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 ¿A la altura del punto del final? ¡Bien! 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 ¡Mira ¡Bien! ¡Bien! Uy No creo que tiró barco Y lo digo Y lo digo gracias por contar Qué bueno que sos colorado Otra más de barco Jugando un partidazo Juan Pablo Mirá el que tira el barco, mirá el caño ¿Tiró un caño? Ah, tiró un caño, mirá Y llegó ¡Javi! ¡Pene! ¡Ay, Javi García! El hombre araña Está bien, Ferreira El único que... Que intenta Mirá como le cortaste el... ¡Gol! 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 Arranca el segundo, arranca el segundo Vamos, boquita, eh Tres golsitos más, quiero. Sirve, sirve, eh Seguimos los mismos, seguimos los mismos once Dale, Newell, por favor, te lo pido ¡Medina! ¡Gol! ¡Vamos, Medina! ¡Vamos! Newell no juega nada, no, boludo Me pareció que se escuchó afuera No, amigo, lo que juega Medina, amigo Medina Creo que tiene los últimos seis partidos Tiene cuatro goles, no, no Niwell está haciendo todo lo posible ¡Y dale, y dale! ¡Y dale, Oca! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Oca! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Oca! ¡Dale! Ajo 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 Puto, boludo Si te sirve, amigo Claro, ya está, ¿no? Ya se pinchó, Oca, boludo Eh, Oca La típica, ya te pinchaste, ¿no? Es otro Boca este Ya te pinchaste, ya te pinchaste Es otro Boca, está motivado Viene el... Me duele mucho la panza, lo pongo ni pensado Oca la cabeza, me entiendo El onda, hay que ver así con el piecito Vaya donde vaya voy a ir Vos sos la razón de que existí Probabilidad Sí, alta probabilidad ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de remil! ¡Uuuu! ¡Puta! ¡Ven a usar! ¡Ven a usar! ¿Querés que yo me mate, wey? ¡Hijo de puta! ¡Me merecí quedar tercero! ¡Me tira! ¡Se merecía el Gordion! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chequealo, ladrón! ¿Te merecí quedar tercero? Chequeá, a ver, ¿qué robaste ahora? ¿Qué robaste? ¿Con quién robaste? No, ahí está un todolito ¿Con quién robaste, Boca? No, no, pero cuando calcé ahora, cuando calcé ahora ¿Con quién robaste? No, se la pasó... ¡Manos encima, mano de Boca fue! ¿Vas a ir con ahora? Amigo, se la pasó a Valentini ¡Fuentejalo! ¡Amigo! ¡El árbitro más bostero no puede ser! ¡No puede ser más bostero! ¡Pará, dice! ¡Pará, pará! ¡Dejame! ¿Qué ladrón que sos, hijo de puta? A ver... A ver, a ver... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cobrió fuerte, chupapija! Lo estaba agarrando, lo estaba agarrando ¡Nah, andate a la concha de tu madre! ¡Andate a la concha de tu madre! ¡Cortémosla con los agarres en el área! ¡Nah, andate a la concha de tu madre! ¡Ladrón, hijo de puta! Sí, hay que cortar la concha de tu madre ¡Yo, si soy de ñul, basta de agarres en el área! ¡Boludo! 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 ¡Ingresa con la camiseta número 9! ¡Darío Pedrito! ¡Y se rompida con la camiseta número 16! ¡Soy bien, me lo entiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Colorado! ¡Bané, dale! ¡Asistencia y gol! ¡Asistencia y gol! ¡Petrol pipa! ¡Petrol pipa, sabían! Tiene que entrar el segundo tiempo ¡Bien! ¡Bien! ¡Va a ver tocarlo! ¡Bien! ¡Ve quién va, güey! ¡Bien! 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 Bueno, quedé solo porque así es la disflujuega. Los chicos abandonan. Así son los de River, boludo. Salen campeón y... y después no pueden ganar un partido. ¿Qué pasa? Agarré que jugar a un recipiente. No estaba solo, no estaba solo. Estaba con dos. Dos fracas. ¡Bien! 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 Intraroncaglia para que Mati sume tres puntos. Que lo que valoro mucho de... ¡Noooo! ¡Eso está buenísimo! ¡Me caíte mal! ¡Tincho, mira! ¿Se está durmiendo? ¡Es el que no salta es una de allí! ¡Es el que no salta es una de allí! ¡Es el que no salta es una de allí! ¡Es el que no salta es una de allí! ¿No viste? ¿Se estaba muriendo ahí el sillán? ¿Amigo? ¡No! ¡Tremendo, amigo! ¿Se murió? Sí, sí, de verdad, boludo. Estábamos así y hacíamos... Yo pensé que eras vos y estabas saliendo así. O de Boca. Si no me decías tincho y yo me tenía que dar así como 5 segundos. ¿Un miedo de que se caiga el edificio, amigo? Sí, que tengo que pensar. Me decían que estos edificios no estaban preparados para morir. ¡Es el que no salta! ¡Se para ahí! ¿Se cortó la cámara porque se está muriendo? Sí, boludo. El poder de Boca hizo que se corte la cámara, boludo. Una locura, boludo. En ese momento estábamos cantando... ¡Súbal a B! Me murió todo. ¡Y dale Boca! ¡Y dale, dale Boca! ¡Burro! ¡Es la C! ¡Hola, Pierre! ¡Ey! 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 ¡Fabra! ¡Fabra! Domina Fabra contra dos. La pierde Fabra. Recalde. Recalde busca el latigazo, al arca... Y si, era obvio, era obvio, boludo, era obvio ¡Era obvio! Le robaste a Newt, eran dos a dos, hijo de puta Era obvio, boludo, era obvio Que es feliz que te atincho porque lo pasan, boludo ¿A dónde va? ¿Faco, a dónde va? Te gusta que te pasen, no, boludo ¿Táqui, boludo? ¿Te gusta que te pasen o no? No, Faber es un boludo ¿Cómo le pega más el resultado de un apuesto? Sí, pero que boludo, Javi García siempre se come un gol Te lo dije siempre, te lo dije antes de pasar el partido Quiero decir una teoría, Javi García siempre se come un gol ¡Corre, Benedetto! ¡Gol! ¡Ah, gol! ¡Tres puntitos! ¡Vamos, Boca! Nos quedamos octavos, me sirve Falta una fecha Cada vez más cerca de la libertad estamos Me sirve, me sirve esto Bueno, Mati, felicidades, lleva tres puntos bastante buenos Una locura, Mati, boludo Dos a uno, hay que pegarle, un dos a uno, ¿no? Muy bien Sí, sí, sí Muy bien Era muy probable este resultado de buen Quiero decir una teoría, Javi García siempre se come un gol ¿Por la formación que plantearon? No, porque Javi García tiene la maldición de que siempre por lo menos siempre se come un gol Y Boca viene haciendo dos Dos El fin de The Clásicos El fin de The Clásicos Boca independiente y Racing River Pero creo que antes está el pronóstico ¿Parte uno? El pronóstico de la libertadora El pronóstico de la libertadora Acá estamos más cerca de él Sí, 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 sí Somos los dos que falta perder Bueno Bueno Nos vemos en un próximo video, gente Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau